El fiscal general del estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, descartó que haya renunciado a su cargo o que planea hacerlo, como fue divulgado este miércoles en redes sociales. El funcionario sostuvo que permanecerá en el cargo hasta que las autoridades en turno así lo determinen. No lo sé, estoy trabajando. Hoy ustedes me ven acá y lo seguiré haciendo mientras me lo permitan. Como te comento, yo estoy trabajando. Hoy acudí al informe del presidente del tribunal y lo seguiré haciendo con mucho gusto. Carrillo Ruiz asumió la titularidad de este órgano autónomo en agosto de 2015 y de acuerdo con la ley orgánica, debe permanecer en el puesto durante cuatro años, es decir, hasta 2019. Bueno, la ley establece cuatro años para el fiscal general del estado, de acuerdo a lo que mandató el congreso del estado. No tengo aquí a la mente la fecha, pero son cuatro años lo que mandató el congreso del estado. ¿Hasta este momento señor no se ha planteado la posibilidad de renunciar a su cargo? No, hasta este momento no. Yo les avisaré si es que... Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.